Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal Dinero Tonto. Si bien recordáis, en una ocasión, hace varios meses, sacamos el vídeo de la preventa que tuvo lugar en CoinList acerca del proyecto Casper Network. Seguro que os suena, tuvo mucho FOMO en esa racha, todos los youtubers hacían un vídeo acerca de Casper. Ya que CoinList ganó bastante fama, ya que lanzó unos proyectos, unas ICO, en las cuales tuvieron una gran aceptación y se revalorizaban bastante con el paso del tiempo. Como bien sabéis, pero bueno, la cosa es que Casper Network a día de hoy cotiza un precio de 0.18 dólares. Casper Network es un proyecto que cuenta con su propia blockchain, al igual que cuentan Terra, Polygon, Solana, Avalanche, etc. Entonces, todavía no tiene ningún proyecto operativo sobre su propia blockchain. Su mainnet, no sé si está operativa todavía, pero en el momento en el que esté y empezar a lanzar proyectos sobre esta blockchain, pues empezará a incrementarse el precio. Como veis, está este precio a día de hoy. Yo conseguí comprar la preventa de CoinList a 0.015, por lo tanto, hice alrededor de 1x12 de mi inversión. Que bueno, la inversión fue poquita porque no me dejaron invertir mucho, pero bueno, estoy bastante contento. Lo que pasa es que tenemos los tokens bloqueados durante 12 meses y se nos desbloquearán para entonces. En este momento, pues esa cantidad de tokens no la puedo tocar, o sea que no he podido tomar ganancias ni nada. Pero este token ha llegado a alcanzar un valor, esta criptomoneda, porque es una criptomoneda que tiene su propio blockchain, ha alcanzado un valor, un máximo historiático de 1.5 dólares. Lo cual podríamos haber obtenido una revalorización de 1.88 por 1.88. Pero bueno, en algún momento, pues podríamos llegar a alcanzar estos valores si esta blockchain llega a tener gran aceptación. Fijaros lo que ha pasado con Crypto.com en los últimos meses. Su token se ha revalorizado un montón también. Bien, como veis, aquí tenemos el token CRO de Crypto.com, que también ha lanzado su mainnet este mes. Y como podéis ver, pues el precio no ha hecho más que subir y subir y subir, aunque ha tenido pequeñas correcciones. Pero en los últimos 30 días, el 1 de noviembre, podéis ver que estaba 0.2, 0.19 y ha llegado a alcanzar casi un dólar. Entonces esto puede pasar seguramente con Casper. Pero bueno, en este vídeo no vengo a hablar de Casper. Vengo a traeros una oportunidad muy interesante ya que sobre la blockchain de Casper se va a construir un launchpad. Como bien sabéis, yo colaboro con el canal Diario Cripto de Deluxe, que podéis suscribiros, os dejaré el enlace en la descripción. Y estamos trayendo todo tipo de preventas relacionadas con las diferentes blockchain que tenemos disponibles a día de hoy. Hoy intentamos traeros las oportunidades más accesibles para cada uno de vosotros, ya que hay algunos launchpad que requieren unos requisitos iniciales de inversión demasiado elevados para que podáis acceder a cada uno de ellos. Por lo tanto, aquí os traigo una oportunidad que, bueno, tampoco es que sea accesible para todo el mundo, pero tampoco es nada descabellado. Y es una jugada que si nos sale bien podríamos obtener muy buenas ganancias. Y aquí vamos a tener acceso al launchpad y al token oficial del launchpad de la cadena de Casper, de la blockchain de Casper. Y además está respaldado por el propio Casper Network. Esto lo vemos aquí tanto como en el Twitter de Casper Path, que es el proyecto que os digo que va a ser el nuevo launchpad y de momento el único de la blockchain de Casper. Que ya os digo que de aquí a que este launchpad salga operativo y empiece a traer proyectos y veamos cómo funciona, pues de momento tenemos que esperar un poco todavía. No sabemos exactamente cuándo va a estar operativo 100%. Tendréis toda la información en la descripción del vídeo. Pero aquí lo interesante es que todavía el token de Casper Path no está a la venta. Y lo que os voy a decir es cómo podéis hacer para optar a esta IDO de este token. ¿Y por qué es interesante? Porque luego va a haber una serie de niveles, de tiers, como seguramente los que estéis detrás de preventas metidos en este mundo, pues conoceréis. Los tiers son diferentes niveles para poder acceder a las preventas. O sea, si para tener un tier, un tier es un nivel, pues tienes que tener cierta cantidad de tokens nativos de la plataforma bloqueados. Y en este caso el token nativo de la plataforma es Casper Path. ¿Y qué pasa? Que cuando quieres optar a obtener un tier de estos, normalmente tienes que hacer un desembolso inicial de entre 2.000 y 8.000 dólares como poco, solo para entrar a un sistema de lotería en el cual no te garantiza ni que te vaya a tocar directamente. Pues bien, Casper Path nos va a garantizar que si bloqueamos su token Casper Path, podremos optar a uno de esos tiers. Y en función de, dependiendo del tier que tengamos, puede que entremos en un sistema de lotería o entremos directamente en un sistema en el que nos toca automáticamente una asignación garantizada de la preventa, en función de la cantidad, de esta cantidad de tokens que tengamos en stake. ¿Y qué pasa? Que al optar a la IDO, vamos a optar a un precio muy, muy, muy inferior al precio que podría llegar a alcanzar este token si tiene éxito este Launchpad, porque esto es de alto riesgo y esto no es un consejo de inversión, ni mucho menos para que investiguéis. Yo os traigo la oportunidad, pero investigarlo porque hay riesgo. Pues cuanto más barato lo consigamos este token, que todavía no está disponible, como digo, y va a salir la IDO el día 10, o sea que queda poquito, tenéis que cumplir unos pasos que os voy a enseñar a lo largo del vídeo, por lo tanto no os lo perdáis, porque si no la podéis liar. Lo primero de todo que tenéis que hacer para poder optar a la IDO, que os va a garantizar una cantidad de token Casper Path fijo, o sea, si hacéis los pasos que yo os digo, os van a garantizar una cantidad, lo que pasa que claro, en función de cómo lo hagáis, pues vais a optar a una cantidad mayor o menor. En este caso yo voy a aplicar al mínimo y os voy a decir cómo se hace. En primer lugar, tenéis que superar un case, es muy sencillo, lo acabo de pasar ahora mismo, como podéis ver aquí, lo acabo de superar y superar este case no tiene mayor complicación, lo único que tienes que introducir, pues una foto selfie de tu rostro, de tu DNI, introducir una serie de datos de nacimiento, dirección, etc. Es muy sencillo, no tiene mucho misterio. Tenéis que introducir vuestra dirección de Metamask, de la red de la Binance Smart Chain y también tenéis que meter vuestra dirección de Casper, que ahora os voy a decir cómo podéis obtener esa dirección. Es muy sencillo también, lo que tenéis que hacer para ello es ir a esta página que se llama casper.live y si vais aquí a Syncing, os llevará a esta parte. Aquí lo que tenéis que hacer es descargaros esta especie de billetera, es una extensión de Google Chrome y lo podréis descargar y se os instalará esta extensión de aquí que veis, ¿vale? Y aquí lo que tenéis que hacer es, cuando se descargue, establecer una contraseña y configurar pues esta especie de billetera, sin más, seguir los pasos que os va mostrando, como se suele hacer de forma habitual. Luego os dejaré un enlace, os explicaré qué vídeo os voy a dejar en el enlace para que podáis ver esto paso a paso, que es como lo he aprendido yo, para que vosotros también podáis seguir esos pasos. Vale, entonces si le damos aquí a Syncing, solo tenemos que conectar nuestra billetera, le damos aquí, bueno, le damos a acceder y aquí una día la tengáis instalada, solo tenéis que introducir la contraseña que habéis establecido para poder acceder. Le damos a conectar, aprobamos, vale. Y de esta manera aquí podremos visualizar nuestra billetera, ¿la veis aquí? Es esta, nuestra billetera de Casper, que tendréis que introducir para el KIC. Le daréis aquí a copiar y la pegáis en el campo correspondiente cuando estéis superando el KIC ya que os pedirán la cuenta de Casper. Y la otra cuenta que os digo es la de MetaMask de la Binance Smart Chain, que todos sabéis cómo se utiliza y si no os dejo por aquí pues un tutorial completo de MetaMask, desde cómo descargarla, cómo instalarla, cómo configurar la Binance Smart Chain, etc. Entonces podéis copiarla y pegarla. Entonces si le dais aquí a View Account, aquí veréis los fondos que tenéis depositados en esta dirección de Casper, porque Casper no podéis enviar Casper desde un exchange a una dirección de la Binance Smart Chain o de la dirección de Ethereum o de la blockchain de Ethereum porque no os va a llegar. Es una blockchain aparte. ¿Dónde podéis comprar Casper? Yo por lo menos lo he adquirido en Gate.io que te dejaré también el enlace en la descripción. Te registras, es un exchange. Funciona igual que todos y lo que tienes que hacer es enviarte los token, las criptomonedas de Casper que compres a esta dirección. Y ahora te voy a decir cuál es el mínimo que tienes que comprar tokens Casper, que es el siguiente requisito que te iba a decir, que es tener token Casper para poderlos poner, delegarlos en esta página. Delegarlos es ponerlos en stake. Y en el enlace que te he dejado en la descripción podrás ver cómo se hace eso también, aunque lo veremos ahora un poco resumido. Entonces, bueno, esto ahora no carga, pero aquí se vería el balance que tengo total de tokens Casper y ya te adelanto que el toque, el mínimo que tienes que tener de estos tokens es de 3.000 unidades. Vale, vamos a ver a cuánto equivalen en dólares 3.000 unidades. Como veis, 3.000 unidades equivalen a la fecha del 7 de diciembre de 2021, pues a 565 dólares. Os recomiendo que cojáis y metáis aquí y compréis 3.020 por las comisiones, por ejemplo, para el tema del envío desde Gate.io a esta dirección de aquí que nos aparece, que hemos configurado ya. Lo enviaríamos esta cantidad y bueno, nos aparecería aquí, lo que pasa que ahora no se muestra, no aparecerá reflejado. Esa es la siguiente condición, tener esa cierta cantidad de tokens. Ya sé que 500 dólares no los tiene cualquiera, ni todo el mundo está dispuesto a arriesgarlos. Pero aquí el riesgo es solo delegarlos, no hay riesgo ninguno. En el momento que quieras los puedes desbloquear. Los pones en stake, participas en la IDO, adquieres los token Casper Path que te asignen en función a la cantidad de token Casper que has puesto en stake que hayas delegado y en el momento en el que ya haya terminado todo el proceso y hayas comprado la cantidad que te corresponda, puedes desestaquearlos o puedes sacarlos de la delegación a donde los has asignado. Eso todo, como ya os decía antes, os adelantaba, se puede ver en este vídeo de la propia página de Casper oficial de YouTube y aquí puedes ver cómo poner en staking tus tokens de Casper y cómo puedes realizar el proceso inverso, ¿veis? Como veis aquí, de sacar, al principio es delegar los tokens Casper y luego es, pues, desdelegar, por decirlos así. Aquí tenéis todo el proceso, os lo dejaré este enlace en la descripción del vídeo para que veáis cómo se hace porque tampoco quiero hacer más largo este vídeo. Simplemente era comentaros eso y también os quiero mostrar la cuenta de Twitter que es esta de aquí y donde podéis ver que ya tienen 18.000 seguidores y que Casper, la cuenta oficial de Casper de Twitter, está siguiendo a este proyecto. Por lo tanto, como veis aquí, tanto aquí como en su página oficial está respaldado por el propio Casper Network. No es que sea un Launchpad cualquiera, sino que es el Launchpad oficial, por decirlo así, de la red de Casper. Por lo tanto, sí, alto riesgo. Pero, ¿qué pasa? Que vamos a optar al token a un precio... Vamos a comprar el token a un precio de 0.008 para la venta pública el día 10 de diciembre. El KIC, como mucho, tenéis para hacerlo, creo que es hasta el día 9, aunque puede que luego lo alarguen un poquito más, pero hacerlo cuanto antes. Se superan muy rapidito, no suele dar problemas este KIC. Y aquí tenéis toda la información relevante acerca del token. Las monedas que se van a desbloquear después del lanzamiento a la venta pública. Sí, porque esto va a tener un bloqueo y se va a ir desbloqueando parcialmente. Pero bueno, imaginaros si conseguimos comprar este token a este precio. Y esto puede hacer un por 60, un por 100, pues, bastante fácil si finalmente esta blockchain triunfa y este Launchpad empieza a traer proyectos que se revalorizan mucho y empieza a acoger fama, al igual que Downmaker, que Cedify o que cualquier otro de estos. Estamos, somos pioneros en este exchange. Siempre estamos buscando una oportunidad de entrar los primeros, de obtener los tokens de los Launchpad los primeros y a precios más económicos. Pues esta es una de esas oportunidades que yo considero que no debes dejar pasar. Yo por lo menos no lo voy a hacer. Tú haz tu propia investigación, decide y toma el riesgo que consideres. Si os gusta, pues mira, si me dejáis un like, mejor que mejor. Y si me dejáis un comentario indicándome qué tal os parece este proyecto, si le veis que he tenido gran potencial o si es un proyecto sin más. Y si conseguís entrar, me haría mucha ilusión que me dejaseis vuestro comentario diciendo que he conseguido entrar y me ha salido bien la jugada. O sea, me gusta ver cuando salen las cosas bien. Así que nada, sin más me despido. De todas formas, si queréis estar al tanto de otros vídeos de preventas que solemos tener al canal, tenéis el canal de Diario Cripto aquí. Podéis suscribiros y darle a la campanita porque solemos subir vídeos prácticamente todas las semanas en los cuales mostramos preventas y otro tipo de contenido de interés acerca del mercado de las criptomonedas. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que le deis al like y os suscribáis al canal. Y sin más me despido. Hasta la próxima.